¿Cómo mirar un eclipse? ¿Cómo hacer un micrófono direccional casero? U otra pregunta sobre ciencia y astronomía. Respuestas que ahora no solo se encuentran en los libros, porque hay un grupo de youtubers científicos que se han convertido en exitosos educadores cibernéticos. Son conocidos incluso en otros países con sus interesantes propuestas. ¿Cómo están, gentes de YouTube? Estamos aquí. Un nuevo video para el canal. ¿Qué he estado pensando últimamente? Gracias, gracias. Se han posicionado como los nuevos humoristas de esta generación. Un estudio por la BBC estableció quiénes son los youtubers más populares del mundo y destacó al chileno Germán Garmendia en el segundo lugar de la lista. Ranking liderado por el reconocido youtuber sueco con 59 millones de seguidores. Mami, ¿qué le pasó a mi pececito? Hijo, tus peces están en el cielo. Sí, están en el cielo, pero no te preocupes, están en el cielo de los peces. Pero si YouTube es su escenario, para otros puede ser una sala de clases. En Internet hay una multitud de aficionados a entretener, pero también hay otros que informan e incluso educan. Recibió una invitación para ir a un reactor nuclear. ¿Quieres sorprenderte con el universo? Vamos a ver. Nadie queda fuera de la curiosidad de saber la respuesta frente a preguntas que todos se han hecho alguna vez. Y precisamente bajo esa premisa es como surgieron ellos, youtubers científicos, que a través de sus canales intentan entregar conocimientos y enseñanzas de la ciencia. Un poco de cinta adhesiva por todas partes. A mí me gusta hacer estos videos para YouTube y me acabo de conocer a alguien que trabaja en YouTube. Comienza el primer día y voy en camino al Real Screen Summit. Es conocido por su canal de YouTube AstroVlog. Su verdadero nombre, Ricardo García. AstroVlog es un canal que trata de compartir esta fascinación que yo tengo por la astronomía, que es tanto la ciencia propiamente tal, la astrofísica dura, como los lugares, los científicos, los astrónomos, y mostrar un poco el trabajo que yo hago haciendo comunicación científica. Trabajo y pasión que ha decidido plasmar y traspasar como divulgador científico. Primero en una cuenta en podcast y ya en el 2016 con su cuenta en YouTube, en la que a diferencia a los youtubers tradicionales, cuyo único fin es hacer reír a sus suscriptores, Ricardo recurre al entretenimiento como una manera de difundir la ciencia a través de las redes. Técnica que le ha permitido aumentar su popularidad. Primer año debo haber ganado unos 5.000 suscriptores. Ya llevo un poquito más de dos años y estoy sobre los 30.000, creando videos de respuestas a las preguntas que los suscriptores hacen. Al ritmo con el que la tecnología avanza, ¿qué cambios podríamos esperar en 10, 30 y 50 años? Cuando buscan, no sé, sobre la superluna, sobre el bosón de Higgs, sobre el acelerador de partículas del CERN, encuentran mis videos y empiezan a haber muchos. Entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Aquí estoy ya en el aeropuerto de La Serena. Lo que yo quiero hacer es compartir la fascinación que tengo por la astronomía y que las personas también descubran que es algo fascinante y que se les despierte la curiosidad. Pero Ricardo no es el único que ha compartido su pasión por la astronomía y han querido utilizar YouTube con un fin educativo. También lo hicieron ellas. La parte educativa es algo que siempre hemos tenido presente, es uno de los objetivos que tiene nuestro canal. A veces estamos las tres llenas de cosas que hacer y simplemente no se puede, pero hacemos lo posible con el tiempo que tenemos. Javiera es astrónoma chilena y co-creadora de Star 3, canal de astronomía que tiene 13.000 suscriptores y que abrió en el 2015 junto a dos colegas, con un fin educativo y una mirada informativa. Hola a todos nuestros amigos y amigas seguidoras de Star 3. Esta semana les hemos querido traer un video con 10 conceptos erróneos de astronomía. Cuando nosotros vemos la luna llena, estamos viendo la cara visible de la luna cuando se encuentra totalmente debida. Estas tres mujeres viven lejos, una en Alemania, Suiza y Valparaíso respectivamente, distancia que no ha sido impedimento para continuar con su exitoso proyecto educativo. Iniciativa de divulgación de astronomía, compuesto por tres mujeres, estudiantes de doctorado, lo que comenzó con un blog. Hoy, a cuatro años, ya son una plataforma de temas científicos, explicados de una forma sencilla y práctica. ¿Por qué no se aprovecha el generador eléctrico de las bicicletas para cargar un celular? Esa fue la pregunta que se hizo hace cinco años el chileno Carlos Flores. Con los conocimientos adquiridos a través de libros de ciencia, grabó un video convirtiendo el generador en un cargador, material que subió a YouTube y que hoy tiene un millón doscientos mil reproducciones. En un principio fue súper raro que llegara a la universidad y que todos, oye, vi tu video con tu primo chico, y yo, pero ¿cómo lo viste? No, es que lo compartieron la otra vez, no sé dónde, y de repente el video empezó a agarrar 50 visitas diarias, me acuerdo, el de la pantalla táctil casera, que fue el primer video que subí. Tenemos que hacer clic con nuestro lápiz infrarrojo. Listo, está calibrado. Y ahora podemos ocupar nuestro lápiz infrarrojo. A seis años del primer video, algo casero y bastante sencillo, hoy se consolida como el YouTuber de ciencia con más seguidores. Y empezó como un juego, y fue creciendo, fue creciendo, empecé a hacer videos que los vio mucha gente, no sé, cosas como armar una pila con orina, que es un poco irreverente. Salir un poco solo de los experimentos y empezar a tratar de enseñar cosas, pero siempre con un tono, ojalá, muy ameno, muy simple. ¡Vin acá, bros! Bueno, la cosa es que esta artilugia extraña pretende hacer un shotgun casero. Fui uno de los primeros en abordar los experimentos, la ciencia, en YouTube Chile. Tratando de acercar la ciencia, como democratizar un poco esta cosa, que YouTube es gratis. Son tecnológicos, pioneros como YouTubers, científicos, un área hasta entonces poco vista en Chile. Un pedacito del cohete del Saturno 5 que llevó al hombre.